muy buenos días bienvenidos al último vídeo no sé si largo o corto del canal de este año 2022 en el que despedimos un tortazo tremendo que a ver no era inesperado ha coincidido además con el tortazo importante de esa crisis económica al menos toda la parte inicial con la subida de tipos bueno hemos tenido un año bastante bastante movidito y bueno lo primero agradecer a todos los que estéis detrás que bueno pues seguís el canal le dais un like de vez en cuando muy de vez en cuando que comentáis muy de vez en cuando sobre todo cuando hay premios y bueno pues pero si la verdad que es de agradecer que la gente bueno pues te te escuche te oiga te ve y te dé un like porque motiva motiva al final ese like es motivante para seguir adelante y decir hoy hago vídeo no vídeo pues pues sí pues claro que si primero porque me gusta y luego porque quiero no tengo ninguna necesidad de hacerlo eso lo aseguro pero es genial entonces bueno vamos a despedir el año mañana una cuestión que creo que es importante pero bueno ya lo veréis en el título creo que que vale la pena verlo y hoy también también porque está pasando algo pero no debemos de perderle el ojo a ese otro algo que pasó ayer o sea recordar que ayer hubo una liquidación importante ayer finalizar un mollón de opciones final de año final de muchas cosas vale en los mercados en general es ya fue el final de año fue ayer hoy vale tenemos el final de las criptomonedas veremos ya analizaremos mañana o pasado más bien a lo largo de la sobre todo a lo largo de la próxima semana más bien a finales y la primera y principios de la otra que está pasando cómo va reaccionando el mercado al inicio del año pero ayer pasó algo importante muy muy importante vamos a ver ahora y hoy estamos reaccionando al alza también vale entonces vamos a verlo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita ya sabes suscríbete y dale a la campanita último vídeo del año señores estoy vamos estoy que no lo creo ya último vídeo y hace dos días que empezamos haciendo bueno en fin ya llevamos unos cuantos años juntos yo siempre estoy aquí a mí me hace el vídeo del año no pues claro que sí porque no bueno vamos a ver varias cosas primero que no joder ya me estás dando por saco o sea estamos terminando el año y estás terminando el año dándome por saco ya pero es que os tengo que explicar qué es lo que pasó ayer y es importante vale que hicimos ayer aparte de que bueno que cerramos el gap aunque estaba aquí cerrado más o menos vale pues si contamos la mecha está cerrado cuerpo no pero bueno llegó ayer se cerró antes de cerró y ayer tuvimos una vela de te rechazo o no te rechazo que hago con trigo rodrigo bueno pues vamos a verla bien porque veis que está un poquito por encima de las zonas vamos a ponerla en realidad es una zona no es una vela exacta pero me gusta más ponerla un poquito más abajo de donde la tenía porque porque son estos cierres este cierre que hay aquí hay apoyo 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 pérdida gap y nos hemos ido abajo bueno pues aquí cerramos real realmente cerramos el gap ahí si no siempre contamos el gas de cuatro horas no pues ahí se cerró y después de cerrar el gap nos vinimos abajo hemos hecho una vuelta de alza y estamos justo cerramos apoyados en esta línea vale que fueron su fue soporte anteriormente entonces es muy importante que vigilemos el día 2 cuando abra todo esto qué narices pasa el día 2 por la noche el día 3 por la mañana que sea al final cómo van a hacer los mercados vale porque como los festivos los hacen los pasos de un apagado que sí que no creo que cada mercador a los cojones pues bueno ya lo hemos viendo pero hay que vigilar la pérdida nuevamente y que esto este soporte se aguante si se aguante este soporte y seguimos al alza iremos a buscar la zona de los 16 870 que fue este techo con este techo vale estas dos zonitas fueron techos y aquí se apoyó entonces bueno eso estaría bien para empezar el año diciendo un poquito de salseo pero claro tener en cuenta que en cuatro horas llegamos a la zona al 50 por ciento r6 ya ya hemos parado qué pasa bueno el sp500 que cerró pues bastante bien la vela es bonita dentro de que hizo la mago de me voy abajo bueno pues la vela termina una velado y bastante maja y qué es lo que pasa con bitcoin ahora mismo pues que la línea de tendencia que teníamos taca 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 la rompimos nos hemos venido a esa zona pulpa y para arriba otra vez a ver si pasamos la zona de los 16 mil 630 estos máximos que aquí vale donde no pudo romper es importante tener en cuenta que cuando yo no puedo romper una resistencia sea la que sea posteriormente también va a hacerme de resistencia de hecho aquí ya lo ha hecho una vez pero que ha pasado que los mínimos han seguido siendo ascendentes es decir veis que aquí tenemos hasta quitando está esta prueba que hicimos aquí pero todos los mínimos al cierre asciende 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 tenemos una línea bastante ascendente ahora vale con su pronto dos velas de retroceso ya pero que es normal pero los mínimos siguen siendo más arriba que el anterior ahora bien objetivo romper aquí donde no pudimos romper la línea de tendencia una derrota pam nos vendremos a la zona de los 16 800 y más concretamente esta zona aquí la más cerca de los 17 que estaría bastante bien vale eso sería algo bastante bonito para empezar el año nos dejarán no nos dejarán no lo sabemos porque hay que ver hay que tener muy en cuenta algo y es que a partir del día uno a partir de mañana todas las empresas que hacen ya sabéis compra de sus propias acciones pagan un 1% extra de impuestos hay amigo hay amigo entonces eso va a afectar al mercado al s&p 500 hay otra cosa que la gente no tiene en cuenta y es que bueno hay algunas personas para mí tampoco hay por qué saberlo el s&p 500 de cada 100 euros que tú inviertes o 100 dólares 50 dólares van a 10 empresas 15 empresas vale entonces dice mucha gente porque narices está bajando tanto muchas empresas no solamente bajan por sus propias acciones sino por su acción dentro del s&p 500 entonces si yo vendo yo invertido en el s&p 500 y yo vendo la mitad de lo que vendo afecta directamente a esas 10 o 15 empresas principales que alimentan el s&p 500 el otro 50% alimenta a 485 empresas entonces la repercusión que tiene sobre esas empresas grandes es muy importante igual que la repercusión que tiene esas empresas grandes cuando suben o bajan lo tienen también sobre el s&p 500 pero cuando invertimos en el s&p 500 muchas veces no nos damos cuenta y esto es así yo cojo empiezo a vender a vender a vender hay mucha gente vendiendo porque dice esto es normal a la mierda de s&p 500 pero es que a la par que venden s&p 500 el porcentaje que le corresponde a esa empresa lo está vendiendo y esa empresa baja también sin necesidad de haber vendido siquiera sus propias acciones aunque dentro de ese conglomerado incluye esas acciones bien de momento fijaros lo que pasó aquí que tocamos un mínimo hemos volto a tocar este de aquí pero bueno si se nos viene aquí a este mínimo vale y tira arriba pues estaría tenemos una especie de figura de hombro cabeza hombro invertido en un momento dado pues no estaría mal aunque los vértices estén muy descendentes que de momento no tiene pinta de querer hacer eso pero bueno ya veremos a ver en cuanto a ethereum pues tres cuarta de lo mismo hace lo mismo más o menos que bitcoin ayer cerró con una vela de hoy también bastante bonita hoy está haciendo otra igual entonces bueno esto en cuanto a lo que es bitcoin y demás está bastante bien sí que tenemos estos cruces en diario que no es bonito cuando tenemos esta bola de dragón este cruce rojo tenemos aquí un cruce rojo vamos a ampliarlo no se ve muy bien porque tenemos ahí una cruz roja que nos dice y nos vamos para abajo y tenemos la confirmación de y nos vamos para abajo esto quiere decir que no vayamos para abajo en un porcentaje alto sueles suele ir de hecho ha funcionado de aquí ha bajado pero claro que ha bajado un 2% dos y pico pero bueno es una bajada ahora bien si los precios sentirán empiezan los dos primeros días del año a ir alza y pasamos ya lo que decíamos no en esta zona de los 16 917 pues podríamos ya pensar en cosas un poquito más interesantes de momento no vale aunque si la reacción aquí ha sido buena pero final de año ya sabéis estas cosas que todavía no que no pasa nada en cuanto al resto pues no vamos a hacer mucho caso total market subiendo un poquito la dominancia bitcoin hoy cayendo que quiere decir que tenemos sábado sabadete día de altcoins y bueno pues tenemos aquí pues por ejemplo one earth subiendo un 12 por ciento enhorabuena a los premiados a ver si es capaz de pasar este máximo cosa que dudo yo creo que todavía están haciendo este estandarte de estar aquí un poquito de tiempo y luego dependiendo de lo que haga el mercador en las primeras semanas pues puede volver a intentar atacar la zona de 0.009 y así el resto de alcohol sea bueno tampoco es que tengamos grandes subidas no hay demasiadas muy 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 verdes pero vamos en torno a la mitad del mercado verde claro pero hay mucho 0 mucho 1 vale o sea tampoco nos podemos volver muy locos y en la parte negativa pues bueno no entrábamos ni a ver que le den por saco la parte negativa vamos a empezar el año con la parte positiva y la parte positiva es que bitcoin está subiendo ya veremos hasta dónde importante volvemos a vuelvo a repetir el cierre de futuros del cme 16.520 ala entonces estamos abriendo un gap igual que aquí se abrió un gap y es como luego se cerró estamos abriendo un gap desde los 16.520 entonces si ahora está está subiendo y estamos ahora mismo en 16.600 que no es que sea mucho pero pero tenemos un pequeño gap ahí pues luego posiblemente el precio ir abajo vale a cerrarlo tenerlo en cuenta vale no os perdáis eso y sobre todo si el día mañana no tenemos pasado no tenemos a ver que haga lo que quiera bitcoin y si sube que suba y luego ya veremos si podemos aprovechar un gap y si baja que baje y el año que viene a ver si tenemos cambio de tendencia con el cambio de año así que la tendremos tarde o temprano tendremos así que chicos y chicas como digo siempre invertir como un hecho a cautela guardar liquidez para cuando haya estas oportunidades que sigue habiendo y que seguirá viendo el mercado y que la paciencia os acompañe en el año 23 os quiero a todos chao chao